¿Por qué es importante escribir la memoria? La memoria puede estar en alguien, pero puede permanecer también solo allí. En cambio, si alguien se acerca a esa memoria, a ese pasado, a esos sucesos, esa memoria va a crecer, si se puede escribir y dar a leer, a comprender, esa memoria seguramente circulará, crecerá, será interpretada de maneras diversas, más ricas, en diferentes capas, y tal vez en esa circulación también, alguien encuentre allí, en la memoria, las posibilidades de acercarse a la verdad y a la justicia. Hay un antropólogo francés que es muy interesante, hace toda una reflexión sobre la memoria, Paul Ricoeur se llama, el antropólogo, y dice, pero la memoria es nada sin el contar. Bueno, para mí la escritura, la narrativa, es una forma de sanar, de resignificar, de dar otro sentido, de dar sentido, cuestión que hoy por hoy, en estos tiempos, a veces es difícil de pararse, de reflexionar, de eso, otorgarles nuevas significaciones, y creo que la memoria y el escribir su memoria tiene que ver un poco con eso, con poder dar otros sentidos, poder recuperar aquello que vivimos, pero darle otro sentido, y esto es vital hacerlo desde la narrativa, desde la escritura, en la medida que eso, la escritura nos invita a este juego, a este juego de volver a ser, a este juego de hasta cambiar, cambiar esa memoria por otra. Así que, bueno, un poco es eso lo que quería compartirles.